La venta electrónica se hace masiva aquí en Chile ya a partir de unos cinco años atrás. Eso permite que año tras año, durante un cierto periodo de días, la gente pueda adquirir productos mediante una vía virtual. Esa vía virtual implica que hay tiendas que se asocian para poder ofrecer productos con ofertas que pueden ir desde un 20% hasta un 80%. El Cyber Day inició en Estados Unidos y corresponde a una fecha creada por las empresas para persuadir y potenciar las compras por internet. En Chile esta fecha gana más adeptos cada año y en esta edición el evento organizado por la Cámara de Comercio trabajará con 166 marcas, las cuales presentarán descuentos de hasta 80% en algunos de sus productos durante el 29 y 31 de mayo. Empezó la venta por comercio electrónico, se caracterizó por las ofertas. ¿Por qué razón? Se evitan el concepto de vitrina, por lo tanto tienen bodegaje. Y en el bodegaje tú puedes tener gran cantidad de productos. Al tener esta gran cantidad de productos puedes hacer ventas a mayor volumen. La venta a mayor volumen te implica un descuento masivo. Cualquier compra que tú hagas, ya sea por comercio electrónico o en el mercado convencional, tienen que tener las mismas garantías. De hecho, las empresas que venden a través de un comercio electrónico están obligadas a tener un certificado de seguridad. Eso te permite tener la constancia de que cualquier compra que tú hagas, por cualquier medio, va a tener esa seguridad. Que funciona para poder reembolsar, para poder cambiar, para poder modificar, funciona exactamente la compra virtual y la compra convencional. La diferencia es que la compra virtual la puedes hacer las 24 horas del día, desde cualquier lugar, con tu dispositivo móvil o con un computador fijo.